Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo video Y como lo vieron en el titulo que pasa si reunimos a los 3 personajes A Michael Franklin y Trevor con el megalodon de Grand Theft Auto V Y bueno era un video que me daba mucha curiosidad de hacer Y la idea no es tanto de ahorita de este video Sino que es de un video un poco mas antiguo que habia hecho hace algún tiempo De que pasa si reunimos a los 3 personajes en situaciones de vida peligrosas Como que si nos poniamos en el borde de un edificio O los poniamos en situaciones Vieron ese aterrizaje que perfecto fue Eso se merece un like ese aterrizaje tan bueno Pero bueno a lo que voy era de que sucedia con los 3 personajes Si nosotros nos poniamos pues en lo que iba siendo pues en situaciones peligrosas Osea nos referiamos como a yo que se que poniamos a los personajes En situaciones que pusieran en peligro su vida Asi que bueno vamos a comenzar con el video del dia de hoy Y antes que nada recuerden que si el video les esta gustando No olviden de dejar su like Y tambien no olviden de suscribirse Y activar la campanita de notificaciones que se encuentra justo a un lado Tambien revienten el boton de likes Diganme que otro video de esto de tipo les gustaria ver Y compartanlo con sus amigos De cualquier forma vamos a comenzar Asi que primero que nada Que vamos a hacer Pues vamos a reunir a los personajes originales Y cuando digo originales me refiero a los meros meros personajes Osea no voy a aparecer copias Porque miren podría ser esto Le doy por aqui Le doy por aca Y le doy yo que se story models Le doy aqui Yo que se le vamos a dar Trevor Y podria aparecer los personajes asi Pero que sucede Ok que estos personajes no sirven No tienen ningun valor Porque son clones Osea no valen Osea vean si lo ven no se mueve ni nada Y si lo matamos tambien no pasa absolutamente nada No se van a enojar con nosotros Podemos hacerle lo que queramos Y los personajes no tienen ningun valor Asi que primero que nada Vamos a reunir a los personajes Como se hace eso Pues demasiado facil Si no lo saben hacer Tambien se los enseño a hacer justo en este video Asi que le vamos a dar aqui Vamos a darle a waypoint Vamos a aparecer a Franklin aqui Vamos a darle Lo vamos a dejar aqui en su ropero Y ahora vamos a pasar a nuestro buen amigo Michael Ok Este proceso lo voy a repetir ahorita con los tres personajes Asi que Michael Apareces en la casa de Franklin Y ahora te voy a llevar Vamos a ver Aqui Aqui esta Vamos a dejar a Michael aqui Vamos a checar que Franklin Donde estas Donde esta Franklin No Franklin Donde estas No 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 se me ha movido Es que les digo Es lo malo de los personajes originales Osea los que no son clones Que se mueven Y es un poco dificil A ver Franklin Donde estas mi buen amigo No no me digas Ah es que les digo Es lo que me choca de estos personajes Que se mueven Y se van a lugares a donde A ver vamos a darle por aqui Y me lo voy a llevar a su casa Nada mas que me aparezca Ok miren Michael aqui esta en la casa Franklin aqui esta en la casa Pero a Franklin lo voy a dejar A ver vamos Lo voy a dejar A ver quiero dejarlo Miren lo voy a dejar encerradito Ah miren Tengo un megalodón en la piscina Se ve muy raro porque no cabe Esta algo raro Asi que bueno Estaba haciendo algunas pruebas Vamos a dejar a Franklin Por aqui Miren ya esta encerrado Si de aqui Miren de aqui no podemos salir Ya vieron Ok perfecto Vamos a ir ahora por nuestro buen amigo Trevor Y igualmente nos lo vamos a traer justo Ah miren esta cerca de la casa Osea esta en el casino Esta demasiado cerca Y vamos a irnos ahora por aqui Vamos a darle Ok Ahora si vamos a hacer las cosas bien Ya no nos va a salir mal Asi que los he atrapado aqui Porque Veo que si no nos sale A ver vamos 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 Uy vamos Es aqui Es aqui Vamos Ahi esta Otra vez tu Y aqui esta A ver vamos Que tal si tomamos algo Y vamos a tomar ahora aqui con Vamos a darle que si Y Trevor Eh ok Que pasa Ah Ahora si Ahora si Ahora si Ok Si 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 Ahora si Ahora si Ahora si Perfecto Vamos a ver Ahi vienen Perfecto Es que es muy dificil reunir a los tres personajes Yo se lo que les digo A ver vamos a darle por aqui Ya tenemos Vamos a llevarnos el coche de Franklin Y a ver Franklin Vente Vamonos Eso es todo Perfecto Ahora si Vamonos a la playa Ok Ahi esta Ya estamos en la playa Tenemos una lancha Vamos a dirigirnos hacia el mar Y nos estan persiguiendo Perfecto Si 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 Nos persiguen Nos persiguen Vamos a ver Y nuestros amigos No saben que nos los vamos a ayudar Con el megalodon Osea ellos No tienen ni idea Yo les dije que íbamos a tomar unas cervezas Y cual cervezas No nos vamos a ir El megalodon esta como Hasta Aca Mas o menos por ahi esta el megalodon Asi que Dejenme Vamos a Dejenme Me activo rapido El mapa Y Ellos no saben Pero nos vamos a ir con El buen megalodon Asi que Quiero irme lo mas rapido posible Podria teletransportarme Pero se buguean los animales No se porque Luego asi que Mejor me voy de esta forma Nos vamos a ir Nosotros a nuestro paso A nuestro ritmo Y ahorita que Ya estemos alla con el megalodon Es que esta un poco de dificil Manejar esta lancha Yo creo que va a ser mejor opcion Si nos cambiamos A ver A ver vamos a irnos asi Perfecto A ver Uy es que vean Se bugueo un poco Pero bueno Yo se manejaron un poquito Asi que Ahorita que me esta acercando un poco mas Nos vemos Porque No quiero que se aviente en este trayecto Y vean Osea es que se me va un poco de lado A ver vamos a irnos por aqui Si es que Creo que no fue la mejor opcion De lancha Ok chavos Mas o menos Ya estamos en la zona Por aqui Se supone que debe de aparecer El megalodon Estamos un poco cerca Asi que vamos Nos acercamos un poquito mas Quiero preguntarte Mikey Ahora que ya dejamos Todo mas o menos Atras Hay una cosa que aun No tengo muy claro Pero es que Se algo de Frankie Que yo no Como yo no se hemos preguntado Que te pasa ahora A ver wey La verdad Estoy mas concentrado Viendo si veo el megalodon Por ahi No estoy tan concentrado En A ver Hay megalodones Hay pescaditos Puro pescadito Pero yo se que por aqui Es donde aparecen Los tiburones Asi que Tengo Quiero Quiero encontrarme con un tiburon Ahorita Es lo que mas quiero Y ahorita Si se me preguntan Por que no se te descompone La lancha Es porque tengo Un mod El cual Quita las barreras Del juego Osea Quita las fronteras Y puedo salirme Del mapa realmente Osea Puedo irme hasta Donde no hay mar Por decirlo asi Y seria algo interesante Averiguar eso Pero No me importa mucho ahorita Porque Lo que quiero es Reunir a los tres personajes Con el megalodon Asi que Vamos a ver Todos tienen equipo de buceo A ver Amigos Amigos No No todos A ver Y que pasa Si yo me voy al fondo del mar Ellos vienen conmigo No Se quedan en la superficie Ok Algo interesante de analizar A ver Aqui hay un pescado Miren De hecho Ya vieron Osea Nunca había visto un pescado Tan quieto Bueno no pescado Es un pez Porque pescado seria Si ya estuviera muerto Asi que Voy a quedarme aqui Un poco mas Buscando al megalodon Vamos a seguirlo buscando nosotros Y a ver Bueno Yo me voy a quedar buscandolo Oh Esperen Ya lo he descubierto Ahi esta No 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 Vamos Vamos No 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 Miren Yo me voy a subir a la lancha Yo me voy a subir a la lancha Yo me voy a subir a la lancha Vuelve con Trevor Ah no 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 Se va a matar a Trevor Va a comerse a Trevor Uy Uy Esperen No 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 Saben que No no vuelve con tus amigos No 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 Me quiere comer a mi No esperen No esperen Ha desaparecido uno No Ahi estan los dos 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 Y aqui esta el megalodon Aqui esta el megalodon Vamonos 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 No Es que quiero ver que hacen ellos Osea no No me interesa tanto Lo demas A ver vamos a tomar por aqui Vamos a poner Ah La donde esta la lancha Ahi esta Vamos Ah Quiere venir por mi No yo me voy a subir a la lancha Me voy a subir a la lancha Perfecto No Uy No 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 esperen Ay Me ha tumbado Me ha tumbado Me ha tumbado Esperen esperen Vamos a subirnos a la lancha Y voy a dejar solo a mis amigos Vamos A ver por favor Por favor Por favor Por favor Vamos Ah Ya me he salvado Quiero ver que hace con mis amigos Osea pueden ver Ahi se encuentran Trevor A ver vamos a poner a Trevor Aqui No Esperen Vamos a ponerlo Miren vamos a poner a Trevor Aqui Y a Franklin Vamos a ponerlo Aqui Esperen Y Trevor Esperen No Trevor que haces Te vas a ahogar Eres tonto A ver vamos a dejar Aqui a nuestro compañero Vamos a reunirlos Y vamos a ver que hacen Es que vean A ver Pero osea El tiburon que no les hace nada Esperen Ya no veo a Trevor Trevor ya no esta Ah esperen Y Trevor que le paso A ver Trevor Ah esta Trevor A ver Pero miren Aqui esta el tiburon Osea pueden ver El tiburon No se Los ignora Ve Vean Ya vieron El megalodon ignora Los otros personajes Osea No se que sucede Vuelve con tus amigos Ah si sabia que me iba a salir Ese fallo Dejenme a ver Vamos a hacer algo Vamos a darle por aqui Vamos a darle objetos Y vamos a poner nosotros Nuestro buen super Con Tiner Ok Vamos a ponerlo asi Y Dejenme ver Ay Me he equivocado Donde esta Ahi esta Container Perfecto Vamos a poner Vamos a poner un contenedor No se A ver Este me gusta Este me gusta Aqui lo vamos a poner Esta un poco abajo del mar Pero no importa Ahorita yo me encargo de moverlo A ver Vamos a tomarlo por aqui Vamos Ahi esta Perfecto Y la lancha que se mueve Nosotros nos vamos a poner aqui Perfecto A ver Es que quiero ver que hacen nuestros amigos Osea Ah miren aqui estan Ah esperen Ahi viene el megalodon Ahi viene el megalodon Ahi viene el megalodon Y Esperen A quien se va a comer Es que no hace nada Osea Como que si no somos nosotros No Osea Ya vieron A ver Vamos a ver que hace el megalodon Vamos a quedarnos viendo Y vean Ignora nuestros amigos A ver Se lo vamos a poner enfrente A ver Aqui esta Trevor Comete Trevor Cometelo Comete Miren Ahi esta Trevor A ver Vamos a tomar a Franklin Toma ahi esta Franklin Ah te va a aparecer un Michael A ver si el Michael lo quiere A ver Vamos a darle por aqui A ver Vamos a darle por aca Vamos a copiar a Michael Y vamos a ver Que hace con Michael A ver vamos Ten Un Michael Ten un Michael Cometelo Cometelo A ver Este Michael no lo quieres Este Michael no lo quieres Pero que sucede con el megalodon Hoy en dia A ver Tengo Ya me dio la duda Tengo la duda existencial Del megalodon Ahorita mismo En este momento Me acaba de dar Vamos a darle Modelos de historia Y vamos A ABCDFG Aqui esta Eeeh Donde estas Michael Ok vamos a aparecer Un Michael Vamos a ponerlo En frente del megalodon Y no me digas Que el megalodon No come Si no A ver Donde esta Acabo de perderlo Ahi esta Ahi esta A ver Vamos a ver Vean Pero comete un Michael Ten te estoy ofreciendo Un Michael Osea Estan mis Michaels A ver Oh esperen Uy se lo comio A Michael si se lo come O se murio No lo se No es que parece que muerde A ver Vamos a darle por aqui Copiar No No puede ser A ver Dejenme Vamos a aparecer Uno con Eeeh Vamos a ponerle Diez mil de vida Pero Ok No no Cual mil No le voy a poner Así Diez mil Y vamos a darle copiar Ok A ver Aquí hay un Michael Aquí hay un Michael vivo Porque no se si saben Pero luego los tiburones Nada más comen Presas vivas A ver vamos Este ya no nos sirve Pero haz algo Mira ese esta nadando Hacia ti Y tu no le haces caso Es que este megalodon Es tonto Vean Y Franklin Esperen Y Franklin Esperen Creo que se comia Franklin No lo se Osea Ah miren Asi se ve el megalodon Por dentro Ya vieron Esa es la boca del megalodon Ok Y Franklin A ver creo que Franklin Esta Ah miren Franklin Salió a tomar aire Y Trevor A ver vamos a poner A Franklin ahi Trevor Supongo que estará También por aqui Si miren Ah miren ya saco su arma Ok Eso no me lo esperaba Pero a ver Vamos a ponerlo aqui Es que en serio No hacen Miren me voy a meter Al agua Ahorita me voy a meter Nada más déjenme Me posiciono Los personajes Aqui Y Ah aqui estamos nosotros Aqui estamos nosotros Aqui hay un Michael Vamos a ver que hace Con Michael Vamos a ver A ver vamos a poner a Michael aqui A ver Michael Es que Osea Megalodon Te tienes que comer a alguien Osea No te puedes quedar aqui quieto Sabes A ver vamos a tomar a Michael A ver mira Michael Esta nadando hacia ti Y no se lo come Osea este megalodon Es tonto Este megalodon No sabe valorar Ni apreciar Lo que es buena carne Osea tenemos La carne de nuestro Buen amigo Michael Y el megalodon Le da igual El no se la va a comer A ver Este es el original Ah este es el original A ver vamos a ponernos Aqui enfrente Vamos a ver que sucede Vamos a ver que sucede Ahora si Vamos a hacer las cosas bien Eh no se como Pero estoy caminando Dentro del agua Es algo extraño Si se que Son cosas raras Y el megalodon Aqui lo tengo justo En frente mia Eh no se que me paso Osea la verdad No no se que me ha sucedido Me va a salir del agua Me voy a poner aqui Voy a meterme de nuevo Al agua Esperen Ah no me deja moverme No me he congelado Ok ahora si Vamos a pelear Contra el megalodon Con nuestros amigos A ver vamos 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 Nuestros amigos Ay el megalodon Esperen no lo veo Ah ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ahi estan nuestros amigos Ahi estan Ahi estan Ahi estan Miren ahi esta trevor Y el megalodon Al parecer No 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 quiero hacerle caso A nadie A ver vamos a ver Me acabo de meter a el Si se que es algo raro Pero asi sucede a veces A veces te puedes meter al megalodon Eh creo que este megalodon Ya ya como que Esta esta algo torpe A ver déjenme moverlo A ver se puede mover Que le paso al megalodon No se A ver vamos a moverlo Un poquito Bueno Ya tengo aqui los tres personajes Con el megalodon Osea El megalodon Ya ya se entorpecio Si creo que vamos a tener que ir a buscar otro Asi que Vamos a tomar rapidamente Ah miren aqui hay un michael Clonado Que ya se buggeo tambien A ver Vamos a ir a buscar otro megalodon Vamos a hacerlo rapido A ver si este es el michael original Vamos a poner a michael por aqui Yo siento que por aqui Hey por aqui va si le aparece otro megalodon Es que esta es la zona Ok chavos Pues me la he pasado Buscando un tiburon Y aqui tenemos un megalodon Que vamos a luchar contra el Pero vamos a ver si hace algo Contra nuestros amigos A ver sera que hara algo este megalodon Contra nosotros O contra nuestros amigos No lo se Oh Ay esperen Por quien va No creo que va a ir por michael No 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 Es que no no Como que nos ignora Esta algo raro A ver vamos a Seguirle buscando A ver donde esta el megalodon A ver Siento que esta si Sabia que iba a estar detras mi A ver Me voy a quedar asi parado Vamos a ver que hace el tiburon Osea Que hara el megalodon Si nos hara algo contra nosotros Atentara contra No se Esta muy pero muy extraño Asi que Yo me voy a quedar aqui Vamos a ver que hace Se comerá alguno de nuestros amigos O ignoraran nuestros amigos Vean Yo estoy aqui con nuestros amigos Osea Estamos aqui reunidos Para que nos coma el megalodon Osea Si se que suena muy torpe eso Pero es lo que estamos haciendo Asi que vamos a darle A ver Estamos en esta vista Y vean Ya vieron El megalodon Parece que no me hiciera caso Vean Osea Nada mas como que se la pasa Ah esperen A ver Trevor Trevor que hace Que hace Trevor Ah viene Trevor Ya tiene miedo Trevor tiene miedo A ver vamos Y Michael que hace A ver vamos a ir con Michael Porque nos ahogan No lo se Es algo extraño Si No se porque nos ahogan Pero bueno Es un videojuego Donde aqui todo puede ocurrir Vamos a darle por aqui Ehhh Vamos a ver Mmm No Por lo que veo Osea Nos esta ignorando A ver Michael que le pasa Michael como que Del miedo ya se quedo todo Asustado Y vean Osea No el megalodon No osea El megalodon es amistoso Osea cuando venimos Cuando venimos con nuestros amigos Ya vi que el megalodon Cuando viene gente Osea cuando hay varia gente El megalodon tiene Osea No no es igual Que el que conoce Vamos a intentar matarlo A ver Vamos Vamos que puedo matarlo Vamos que puedo matarlo No es que Ah esta Miren esta dificil Miren El punto debil del megalodon Es la letra Osea Es el punto como mas facil Para matarlo A ver Vamos 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 Se puede Se puede Se puede Nunca le he matado a puñaladas Nunca le he matado a puñaladas Vamos Vamos No Es que va muy rapido Ahi esta Ahi esta Ahi esta Uy Por poco Si 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 Le he dado Le he dado A ver Vamos 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 Uy Por poquito Por poquito Queda poco Queda poco Vamos Uy Que me he metido un poco dentro de el A ver Vamos Ahi esta Ahi esta Perfecto Ven amigo Ven 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 Dame toaleta Dame toaleta Dame toaleta Dame toaleta Vamos Ahi esta Perfecto Aqui Aqui lo tenemos Aqui lo tenemos Ah Si 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 Le di uno Le di uno Le di uno A ver Es que la letra es el punto debil Ah A ver Vamos 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 A ver Perfecto No es que esta dificil Osea Ustedes creen que esta facil Pero no Matar al megalodon Tiene su chiste Osea No es cualquier cosa Y creo que lo mas facil Ah Asi 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 Es que darle a la letra Miren yo creo que Lo mejor es quedarme parado Asi Perfecto Y no se porque Pero no No me hace caso Osea A ver Vamos Ahi esta Ahi esta Perfecto Matamos al megalodon Matamos al megalodon Lo hemos matado Eso se merece un like Eso se merece un like Matamos al megalodon Matamos al maldito megalodon Eso es todo Lo hemos matado Y apuñalado Asi con nuestros amigos Asi que chavos Super video Me ha encantado Matamos al megalodon Con nuestros amigos Y no pudo hacer nada Contra nosotros Asi que espero Les haya gustado este video Vean Aqui nos hemos desecho Al megalodon Asi que espero Les haya gustado este video Digan su opinión En los comentarios No olviden de dejar su like Favorito Y suscribirse al canal Si no estan suscritos No olviden activar la campanita Notificaciones Y espero les haya gustado el video Sin mas que decir Me despido Adios